Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alberto Mora y peleó en la división Superpluma. No vengo confiado, hemos venido trabajando bastante fuerte y simplemente subiré a hacer lo que sea hacer, disfrutaré el combate. Bueno, físicamente lo noté igual, la misma masa muscular, no hay mucho que decir físicamente. Sin embargo, pues pudo haber aprendido de ese combate muchas cosas y por eso es que no vengo confiado, sé que representa un peligro. Disfrutaré el combate, en el mejor de los casos acaba antes de los ocho episodios, en el peor se va a decisión, pero bueno, estoy muy confiado porque tengo las cualidades tácticas para salir adelante. La verdad, cada pelea es un objetivo, es una meta, cada pelea es un sueño, por así decirlo. Me va encaminando a lo que quiero, que es llegar a ser campeón del mundo y más allá de eso, dejar una huella, una huella en la historia del boxeo y poder ser un modelo a seguir para los jóvenes. Que las personas se identifiquen conmigo es algo de lo que más me gustaría. Quisiera compartirles que hace tres meses inicié una taquería con mi esposa, mi familia y quiero agradecerle mucho a dos personas muy importantes para mí, que son como unos padres, mi tío Luis Bobadilla, el señor Armando Ramírez. Quiero agradecerle profundamente su apoyo, Mariela Gutiérrez Escalante, esta pelea va dedicada también por ella. Todo esto no solo es un resultado del esfuerzo mío, sino también es de ustedes.